Creo que ya es hora de revelar uno de mis grandes secretos, el que la gran mayoría estaba esperando, o no es así Deadpool. Y así es, el programa con el que creo mis videos son con Filmora, posiblemente el editor más fácil de utilizar, que te arreglarán las cosas, mucho más sencillo, definitivamente es un programa que debes usar, y más si se te complica editar, o usar el manejo mecánico de algunos otros editores, este es tan simple como abrir el programa, poner en la línea del tiempo un clic, y poner en letras lo que se te apetezca, ponerle música de fondo, y así ya tienes un video musical de tu gusto, y es más, el mismo Deadpool lo aprueba, así que si no es por mí, hazlo por él, el link de descarga está en la descripción, así que no esperes, y dale ya. Corría el año de 1991, ¿saben quién nace en esta época? En su momento un personaje más, así como muchos que salieron en posteriores meses, de ese mismo año, pero, ya sea por el traje, o por la edición de cómics en su momento, llamó la atención de algunos fanáticos acerca de este personaje, así que dos años después, en 1993, sacaron la miniserie, llamada solamente Deadpool, un personaje con una personalidad un tanto ocurrente, y carismática, llamó la atención en su momento, y así fue como el amante de las chimichangas, fue evolucionando poco a poco, a niveles tan grandes con el tiempo, que hoy en día es considerado el antihéroe más conocido en todo Marvel, en pleno 2017, con ya miles de ediciones, y coleccionables del personaje, existen millones de versiones en toda su trayectoria, posiblemente el que venimos a contar hoy, sea uno que te interese hasta cierto punto, debo decir que antes de comenzar con la historia, La trama en general ocurre dentro de una conocida línea llamada 2099, a base de que en los años 90, Marvel sacó los volúmenes de personajes conocidos como Spider-Man, o Wolverine 2099, lo cual creyeron que sería bueno sacar una versión de Deadpool, el día de hoy te presentaré, ¿Quién es Allman Deadpool? En alguna parte de Nueva York, en unos callejones solitarios, encontramos una situación, en la que un hombre se prepara para robarle a una mujer, cuando una voz en la sombra le sorprende, diciéndole que tiene una pregunta para él, el hombre grita desesperadamente, mientras intenta huir de este ser misterioso, pero antes de llegar muy lejos, lo toman por embestida bastante fuerte, y le hace una pregunta, ¿Dónde está Deadpool? El hombre temerario responde, tú, tú no encuentras a Deadpool, ella te encuentra a ti, y cuando te encuentra, te mata. La historia salta a una transición, en la que Deadpool, quien ahora el manto lo tiene a una mujer, está escapando de la policía, tras estar en búsqueda de distintos homicidios voluntarios, por su misma investigación, aunque son mucho más en mayoría, los policías rodean a Deadpool, ella puede equilibrarse, y enfrentarse con todos a la vez, pero por más ágil que fuese, es obvio que la mayoría gana, y antes de darse por vencido, aparecen, lo que parece ser un grupo liderado por ella, quien da las órdenes de evacuar hacia otro lugar como cuartel, Deadpool se despide de ellos, diciéndoles que tiene asuntos muy importantes que hacer, y se retira. En el siguiente plano, vemos a lo que es Deadpool, el original, sentado esposado, con una apariencia bastante denigrante, como si fuese el Old Man Deadpool de este cómic, pero mucho más acabado, con una apariencia terminada por la vejez, la grande barba, malas cicatrices arrugadas, que nos tiene acostumbrado, el ya pronunciado mercenario Bocasas, se desinflan al verlo como está postrado aquí, entonces llega Deadpool 2099, para preguntarle, si estaba disfrutando su programa el día de hoy, el cual Deadpool responde, en los primeros par de años quería suicidarme, pero ahora comienza a gustarme, dando a entender que lleva mucho tiempo encerrado ahí, la siguiente pregunta que le dice el Deadpool original, es, ¿qué diablos estás haciendo aquí de todos modos? y la siguiente respuesta es bastante impactante, esa no es la forma de hablarle a tu hija, respondió la Deadpool 2099, el cual Deadpool responde, yo no tengo hija, el movimiento de la máscara de Deadpool 2099, empieza a revelarse para que se observe su cara real, diciendo de igual forma, que ella no tiene padre, Wilson dice que, nunca quisiste que fuera tu padre Shigla, ella responde muy bruscamente, que se llama guarda, viejo idiota, Shigla fue mi madre, y aquí nos remontamos a una vieja historia, que ocurrió hace un tiempo, pues sí, Deadpool fue el que le robó la novia a Drácula, quien se manifestaba en aquellos tiempos como Shigla, tuvieron incluso un casamiento, bastante conmemorativo, donde fueron la gran mayoría de personajes de Marvel, al parecer el resultado de esta amorosa pareja, salió a lo que es hoy en día en este cómic, Deadpool 2099, quien en el presente mantendría encerrado a su padre, tras algunas preguntas, pero el viejo Deadpool, parece ya estar más que dolido, al ya ni siquiera recordar nada, de nada, y pues al final, pasa y resulta que en este mundo, sea el motivo cual sea, Wilson, el mercenario Bocasas, se siente arrepentido por su pasado, y por su hija, esa es la historia que conlleva lo que es el Old Man Deadpool, sin embargo, esta trama tiene muchas incongruencias, si lo comparamos a otros cómics, ya sea por ejemplo, en el cómic, X-Force Messiah War, donde ver a un Deadpool encerrado durante mil años sin comer, y beber algún alimento, donde a pesar de todo, se puede ver que no terminó tan acabado como el Deadpool del 2099, si los comparamos, en el cómic 2099, solo pasaron 80 años, y en el Messiah War, pasaron mil, y se ve casi igual, dime cuál es tu opinión acerca de este viejo Deadpool. Si el video te interesó, acerca de este mundillo más allá de la época actual, dale me gusta, no olvides dejar tu comentario sobre qué te pareció este video, y si no fuera por más, YouTube está fallando, así que si no viste mi video acerca de la evolución de Deadpool, lo tienes en la pantalla, no olvides seguirme a mi cuenta de Instagram, que quién sabe, si alguno de estos días subo una foto de mi cara, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!